Según la directora provincial de Alianza País, Patricia Caro, luego de la convención del último fin de semana, se dará paso a la llamada consulta ciudadana. Y la consulta ciudadana es a partir de las encuestas y sondeos de opinión con los 11 precandidatos que quedaron establecidos, pues pueda definirse con claridad sobre todo el tema de la representatividad, la legitimidad sustentada en el respaldo ciudadano. Por ahora, dice, se ha venido trabajando para estructurar una lista solo de integrantes de país. Y basados al reglamento interno de Alianza País aprobado el pasado 24 de agosto. En ese sentido, es parte legítima de nuestro proceso interno que nos permita determinar realmente los líderes y lideresas que con esa legitimidad y ese respaldo ciudadano se participe en esa lida electoral. En los próximos días se abrirán las conversaciones y si caben negociaciones para estructurar alianzas. Sin embargo, también cada organización política que existan dentro del Frente Unidos, pues también es importante conocer las mediciones, esa legitimidad, esa representatividad y sobre todo que estén claramente anclados, articulados a los principios y a los ejes programáticos de la revolución ciudadana. De allí que dice desconocer totalmente el pedido que supuestamente habría realizado el alcalde de Loja y líder de Lare para que se ubique a dos de sus militantes en una lista integrada. Una alianza tiene que concretizarse también con esas lecturas locales, con esa relación armónica local y que nos permita consolidarnos fuertemente. Todo dependerá también, dice, de la aceptación que tengan los candidatos que proponga el Are. Nosotros hemos recogido lecturas de nuestras bases alrededor del tema y sobre todo, claro, en el Cantón Loja hemos tenido varias dificultades de relacionamiento entre país y Are, sobre todo en el tema del Cabildo Lojano. En ese sentido, es un tema que hay que dialogarlo profundamente. Para Mundo Visión y el Barajaramillo. Tener mecanismos y elementos claros que más bien seamos fuerzas.